A sus 88 años, José Rojas Zamora está plenamente activo. Con una lucidez envidiable, este hijo adoptivo de San Antonio, como el mismo se define, nos da muestras de entereza. La mañana del viernes, el expresidente del Consejo Local de Deportes fue internado de urgencia al presentar alza en su presión arterial y un cuadro febril repentino, que motivó que su familia lo trasladara hasta la clínica San Antonio. Luego de ser estabilizado y tras la administración de medicamentos, el suboficial mayor en retiro comenzó una favorable evolución. Hoy fue dado de alta y previo a regresar a su domicilio, dijo sentirse bien y listo para retomar sus actividades. He sentido la preocupación que ha tenido aquí la comunidad de San Antonio, porque han llamado aquí a la casa, han llamado a todas partes, así que preguntando por mi estado de salud y todas las cosas. Pero felizmente aquí la clínica ha tenido muy buena atención, en forma muy preocupada, las enfermeras, así que no he tenido problemas en ese sentido. Ya recuperado, solo tuvo elogios para todos los que en las últimas horas se preocuparon por su estado de salud y en especial para su querido San Antonio, tierra que considera propia después de más de 50 años en el puerto. Por ello no escatimó elogios para las autoridades que han reconocido su dilatada trayectoria. Estoy muy agradecido a la comunidad de San Antonio, que da ánimo para querer más este puerto todavía, porque ya con los 56 años que tengo aquí, ya estoy arraigado ya con un hijo adoptivo de San Antonio. Pasada las 6 de la tarde de lunes, el destacado dirigente de San Antonio fue trasladado hasta su domicilio con reposo y medicamentos a fin de recuperar su salud y poder retomar sus actividades que aún lo mantienen ligado a la actividad deportiva, esta vez su pasión por la rayuela.